Y al parecer habrá un nuevo legionario, se trata de Harold Osorio, pero todos los detalles los ha brindado en una conferencia de prensa Los Alvos de la Alianza, veamos. Los Alvos de la Alianza ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que el mediocampista Harold Osorio viajará a los Estados Unidos para realizar una serie de pruebas deportivas con el Chicago Fire de la MLS. Para nosotros como la familia de Alianza es grato informarles que alrededor de hace mes y medio el equipo Chicago Fire se hizo, hubo comunicación con nuestro gerente, con Edwin, con respecto al interés que hay sobre Harold Osorio. Queremos decirle que nos sentimos orgullosos de que a Harold les salga una oportunidad. La verdad que lo dijimos la vez pasada en conferencia de prensa, que Alianza va a ser el primero contento de que sus jugadores salgan al exterior. Para el volante alianzista de 19 años de edad, esta es una gran oportunidad y espera dar lo mejor para lograr jugar en el extranjero. Primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que se me da y segundo al club por la buena disposición que ha tenido con respecto a este tema. Creo que es una bonita oportunidad para mí para seguir creciendo en este ámbito que lo considero que es muy importante para mí. Y nada, yo voy con toda la disposición de hacer las cosas bien, de ir y demostrar que en el fútbol salvadoreño sí hay talento. Harold Osorio, que recién disputó el premundial sub-20 con la selección nacional, explicó cómo fueron los primeros contactos con el cuadro de Chicago. Todo empezó cuando estaba en selección en la sub-20, un partido versus Belice en el Uncaf. Luego de ese partido se acercó un scout del Chicago, me dio su tarjeta y me dijo que llamara su número. Entonces luego de eso hablamos y directamente me preguntó cómo estaba con mi club. Yo dije que tenía contrato con ellos y ya todo fue entre club y club. Edwin Navarca, gerente deportivo de los Paquidermos, espera que Osorio pueda convertirse en legionario y de paso descartó nuevas incorporaciones en el plantel en el caso de la posible salida del juvenil Albo. Decirle lo mejor a Harold. Aquí el único que puede demostrar y el que va a hacer que esto se logre es él. Sabemos de las condiciones y la capacidad que tiene. Si en caso se da, primero Dios y así sea que Harold pueda ir a jugar, nos quedamos como estamos. Acuérdate que ahí tenemos a Marvin, está Oscar Rodríguez, está en su posición. Pues hay veces también juega Mitchell, está Huevo, está Narciso, que al final son jugadores que juegan muy bien. Entonces sería solo traer por traer y no lo vamos a hacer. Al mismo tiempo, aprovechó para explicar que tres jugadores del equipo no podrán viajar al amistoso de este viernes contra el Comunicaciones de Guatemala en los Estados Unidos. En el caso de Mitchell y en el caso de Camilo no van a poder viajar con el club por temas de visa. No salieron las citas a tiempo para ellos. Se trató de hacer un esfuerzo y no salió las citas a tiempo. En el otro caso que no viajaría es el portero, Sibrián, por temas igual de la visa. Que acuérdense que él viajó con la selección Sub-20, entonces en el tema que hicimos nosotros, las citas y la visa, pues él no estaba en el país. Harold Osorio viajará este mismo martes hacia los Estados Unidos, donde estará a prueba con el Chicago Fire hasta el próximo 14 de julio. Y si todo sale bien, el volante salvadoreño estaría firmando su primer contrato en el extranjero con el equipo de la Major League Soccer. Para DC4, William Cuellar. Bueno, es entonces la posible llegada de este jovencito que ha marcado muy buena referencia. Viene de las inferiores justamente de Alianza y ojalá puede llegar a este equipo de la MLS Chicago Fire. Así es, y es lo que hemos dicho en muchas ocasiones, que estar con selección es una vitrina muy grande para muchos de nuestros jugadores. Y prueba de ello es lo que le está sucediendo a Harold Osorio en esa ocasión. Bueno, desde acá, desde DC4, le deseamos lo mejor y ojalá que pueda ser uno de nuestros representantes, por supuesto, en Estados Unidos. Definitivamente lo que mostró en el Premio Mundial, más allá del resultado, que a nadie le gustó, obviamente. Pero a nivel individual yo creo que fue uno de los mejores, lo demostró en los primeros tres partidos, inclusive contra Dominicana. Y qué bueno, qué bueno por Harold, es un chico joven. Ojalá que, si logra, ¿no?, mantenga los pies sobre la tierra. Claro, digo esto sin algo de ofender, simplemente porque uno cuando es joven y te salen esas oportunidades, ¿no?, a veces ya ha pasado, ya lo hemos visto. Harold es un chico muy centrado, muy pegado a su familia. Entonces, así que, con todo, Harold, y ojalá, ¿eh?, ojalá, porque realmente sería interesantísimo, interesantísimo. La mejor de la suerte. Sí, no, además jugadora. Quedate jugar a la parte de Shaqiri, el suizo, porque ya está jugando justamente ahí en el Chicago Fire, ¿no?, uno de los mejores jugadores que ha tenido también. Además tiene una, Harold tiene una visión de juego tremenda. Técnica. Increíble, increíble, o sea, un jugador que para la pelota, que te mete esos trazos largos, arras de piso, largo, ¿no? Es un jugador que... Muy buenas condiciones. Sí, muy excelentes condiciones. Ojalá que le vaya muy, pero muy bien. Y como vos decís, jugar con... Sí. A la parte de grandes. Los grandes, Shaqiri, ¿eh? Buenísimo. Vamos a la pausa, ¿les parece? Perfecto. Pausa y venimos.